La princesa de Gales Ahora, además, hay un nuevo alegato de que otra fotografía oficial de la fallecida reina Isabel y su familia fue tomada por Kate, por cierto, pues que también fue digitalmente manipulada. Como ya tenemos una lista de eventos en los que hay mucha interpretación y aseatoriedad de la conspiración, pues es que llamamos a Gabriela Morales Casas, experta en temas de realeza, para que tú nos digas qué está pasando. Pues está pasando que no tiene ningún control mediático el Palacio de Kensington, que es la oficina y el palacio donde habitan los príncipes de Gales. No saben ni por dónde les llegó el trancazo, pero el chiste es que ya se les salió, ya se les regó el tepache, diríamos, en México. Literalmente no supieron cómo manejar a la masa digital cuando empiezan las cancelaciones por parte del príncipe William, aduciendo razones personales, pero luego sale la foto de Catherine el Día de las Madres. Pero luego la gente de comunicación la pone a ella a disculparse y luego todavía salen todas estas teorías cada vez más descabelladas. Y luego Getty Images dice la foto de Isabel II con sus bisnietos que tomó hace dos años la princesa de Gales también fue manipulada. Entonces esto nos habla de que pues teniendo un aparato de fotógrafos profesionales, un aparato de comunicación que envidiaría cualquier empresa corporativa o política de México, pues no saben qué hacer. Se comportan como influencers, como niños de 15 años en las redes. Pero ¿quién está manejándole las comunicaciones? Ah, pues Lee Thompson, que es un exatlenta olímpico británico que escaló rápidamente dentro de la comunicación en la cadena NBC de la rama británica. Es un joven de 34 años. Lo conoce William de tiempo atrás, de la vida olímpica deportiva. Él, por supuesto, como príncipe que acompaña a las delegaciones. Lo llama y bueno, pues Thompson ya le cortó la cabeza al asistente, pero él sigue ahí y no resuelve nada. Y vale decir que pues Palacio de Kensington es un aparato de comunicación, es una oficina que funciona aparte de Buckingham Palace, dirigido por otro, por un ex periodista, por cierto, del Daily Mail. Y bueno, sí, lo que te puedo decir es que Charles lleva su comunicación y su imagen de una manera, ni se mete, no se les ha visto juntos. O sea, prácticamente es, ay, háganse bolas solas. A estas alturas, Gaby, dejar pasar es hacer nada, dejar pasar es hablar y salir lo que no ha sucedido en estos últimos días. Porque tú sabes que mucha gente dice, olvídate lo que se dice en las redes sociales, no escuches a lo que se dice en las redes sociales. Ha sido una familia acosada por la prensa por muchas décadas. Aquí, ¿cómo resuelves, cómo acallas, cómo eliminas esas teorías? Ya no hay manera, hasta que ella salga, que está anunciado originalmente a que lo haga después de Pascua, tendrá que salir en esa semana. Si por algún motivo se alarga, pues ya nos lo harán saber vía un comunicado oficial cómo lo han hecho. Pero aquí el problema ha sido, veo dos situaciones, ¿no? Que la gente está ávida de tener información porque todo el tiempo estamos dándole refresh a las noticias. O sea, no nos es suficiente nada, queremos todo ya. Entonces, no quieren ceder a eso. Ellos no van a, yo como lo veo es, no vamos a ceder a la masa, porque si lo hacemos ahorita, ya cedimos siempre. El problema es que la masa sea loca, porque hay vacíos de la información. Entonces, cuando hay vacío de la información y tú no lo atiendes, y eres súper ingenuo y lo dejas pasar y aplicas esta teoría de, no pasa nada, dale tres horas y ya se olvida, eso fue lo que hicieron mal. Creo que ya no hay manera de resolverlo hasta que salga la princesa de Gales. Bueno, pues vamos a ver, ahora sí que tiempo al tiempo. Qué gusto verte, gracias Gaby. Gracias Gaby. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.